Si a ti te pasa que estás frente a un público y empiezas a sentir cómo las manos te empiezan a sudar o a temblar, tienes dificultad para proyectar tu voz e incluso te cuesta más trabajo darle continuidad a tus ideas y expresarlas de manera adecuada, quédate en este video porque te voy a dar tres consejos que te van a ayudar muchísimo a dominar los nervios al hablar en público. Mi nombre es Claudia Orozco, soy consultora en imagen y el primer consejo que te quiero dar el día de hoy es que imagines que el público es tu amigo, ya sea un público presencial o si estás dando una sesión en vivo a través de una cámara, imagínate que estás viendo a tus amigos y esto te va a ayudar a hablar con mayor fluidez, a sentirte más seguro y con más confianza. El consejo número dos es que cambies tu mentalidad porque muchas veces son estas creencias limitantes las que no nos permiten expresarnos de manera adecuada, tienen muchísimo que ver todos estos pensamientos y por eso hay que cambiar de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento. Y el tercer consejo que yo creo que es el más importante es que practiques lo más que puedas, siempre que estés dando una presentación, ya sea presencial o a través de una cámara, grábate y después este video lo vas a poder analizar la cantidad de veces que tú quieras y vas a poder ver cómo es tu lenguaje corporal, cómo estás proyectando la voz, si estás transmitiendo adecuadamente toda tu información y tu mensaje. Todo esto y más puedes analizarlo una y otra vez y aplicarlo en tu próxima presentación y así vas a ir mejorando continuamente y además es otra manera de dominar los nervios al hablar en público. Espero que estos tres consejos te sean muy útiles, que los pongas en práctica, que te ayuden a dominar los nervios al hablar en público. Y yo soy Claudia Orozco, soy consultora en imagen y nos vemos pronto en un video nuevo.